El municipal de El Alto consideran que esta urbe no está en condiciones de ingresar en una cuarentena dinámica. Ronald Catari con usted. Así es, buenas tardes. Son más de 80 casos confirmados de coronavirus en la ciudad de El Alto. Y desde el consejo municipal ven todavía un poco de riesgoso que se pueda entrar en una cuarentena dinámica. Precisamente estábamos con el concejal Javier Tarki. Concejal, las cifras todavía son altas en la ciudad de El Alto. Sí, son altas. Día a día se van deportando más de 80 casos, ¿no? Estamos en una cuarentena estricta, pero vemos que no se está cantando el nivel fuerte en ese cumplimiento. Por eso hay este nivel de expansión. Ya lo ha dicho la presidenta, se viene una cuarentena dinámica, pero va a partir de una clasificación del nivel de riesgo de carácter alto, medio y bajo. En ese entendido, nos preocupa que día a día vayan aumentando. No ha habido un reporte de carácter nacional en el cual se ha disparado el nivel de contagios. Entonces, eso preocupa y lo que nosotros estamos viendo es apoyar ciertas acciones. Por ejemplo, ya deberíamos tomar acciones del cerco sanitario que está ya evaluándose por el Ejecutivo Municipal, en el cual evitemos y cumplamos medidas estrictas para evitar esa propagación de esta enfermedad acá en nuestro municipio. Entonces, concejal, ¿todavía no sería prudente ingresar en una cuarentena dinámica por las cifras y por el riesgo y las movilizaciones incluso que han habido? Sí, no, no es prudente, no es prudente. Para ingresar a una flexibilización, a una cuarentena dinámica, tiene que haber, creemos, un deceso, un nivel de control, de propagación de esta enfermedad. Pero vemos en nuestra ciudad del Alto que no se está captando. Hay sectores que al parecer quieren que esto se desborde. Entonces, no es prudente. Más bien, ahí deberíamos cumplir estricta esta cuarentena y ver que baje los niveles de contagio. Ahí entrar a un nivel de flexibilización. Pero va a pasar esto por un nivel de decisión, de evaluación desde el Ejecutivo Municipal a la cabeza de la alcaldesa Soledad Chapetón. En el Consejo Municipal todavía incluso se sigue analizando la posibilidad de un encapsulamiento de la ciudad. Sí, a ver, lo que el Consejo está viendo es analizar encapsulamientos de carácter zonal, de carácter distrital. Pero también estamos viendo esta evaluación y ya esta medida de cerco de carácter sanitario, que es muy análogo a ambas medidas. En ese entendido, vamos a sesionar esta semana y vamos a tocar estas medidas, tanto el cerco sanitario como el encapsulamiento de carácter zonal, de carácter distrital, donde haya pues ahí exposición para contraer esta enfermedad del coronavirus acá en esta ciudad del Alto. Muchas gracias, concejal. Esa es la información desde la ciudad del Alto. Hay preocupación por el incremento de casos positivos del COVID-19, el encapsulamiento de las personas, incluso los cercos sanitarios. Están en análisis, compañeros.